Te diré lo que hace que en verdad su mente haga clic, de golpe, y se dé cuenta que ha perdido lo que no supo valorar. Hace que entre en pánico y no quiera perderte nunca más. Y por lo tanto, ruegue para poder estar contigo de nuevo. Cuando hace cinco minutos, antes de hacer esto que te diré, estaba huyendo de ti. Lo que debes hacer es... Por muy bueno o buena que hayas sido en la relación, algo tenemos que tener claro. Si te ha dejado es porque te quería... no, no te... porque no lo ha valorado, ¿cuál va a ser el motivo? Al menos no te valoró lo suficiente. Es triste, sí, pero es la verdad. No obstante, hay algo que juega a tu favor. Y es que, con el tiempo, la expareja que no te valoró se da cuenta de que no hay nadie como tú. Porque cuando tú has tratado muy bien a alguien en la pareja, aunque no lo valore en el momento, cuando te deja y ve que en el mundo las potenciales parejas no le tratan así, que le dejan en visto, que no le toman en serio, que no son como tú, que tú le dabas el oro y todo, lo dabas todo por tu ex, pues va a volver contigo. Lo malo de esto, que aunque haga magos de volver, ya sea que vuelvo, ¿no? Lo malo de esto es que no vuelve por amor, vuelve por autoestima. Porque contigo se sentía bien con la autoestima. No vuelve porque te amen. Entonces, una vez se vuelva a sentir bien contigo, va a volver a irse. De ahí que muchas relaciones no funcionen con exparejas, porque no vuelven ellos solos porque te amen. Nunca se dan cuenta que te aman. De lo que se dan cuenta es que tú les tratabas muy bien y quieren volver a sentirse bien. Pero si no hay amor, una vez se andan bien otra vez, te dejan. Para combatir esto, te diré lo que hace que en verdad su mente haga clic, de golpe. Y se dé cuenta que ha perdido lo que no supo valorar. Hace que entre en pánico y no quiera perderte nunca más. Y por lo tanto, ruegue para poder estar contigo de nuevo. Cuando hace cinco minutos, antes de hacer esto que te diré, estaba huyendo de ti. Lo que debes hacer es no vuelvas a actuar jamás para que no te valoren. Con el objetivo de que te valoren. Por muy bueno que sea ser una buena persona, desgraciadamente no genera amor. Así que lo que tienes que hacer es lo que sí te valora, no lo que tú crees que hace que te valore. Hacer la pelota, ser muy bueno con esa persona, decirle a todo que sí. Eso sí, muy bien, muy buena persona, pero no te valora. Por eso te dejo. Si quieres que se vuelva loco de amor por ti y además quiera quedarse contigo de por vida, haz lo siguiente que te diré. Pero antes, déjame decirte que si quieres que veamos tu caso y te ayudemos paso a paso a recuperar a tu ex, nos puedes contratar como coach en verdaderaseduccion.com en el apartado coach. Allí busca nuestro bono mensual. Y si me quieres a mí como coach, que sepas que una vez pagues el bono mensual, en las instrucciones te explica cómo hacer para que yo te atienda. Eso sí, es muchísimo más caro. Bueno, y ahora te diré lo que tienes que hacer para enamorar a tu ex, por muy perdido que creas que está, para que te valore de verdad. Ahora, primero, no te regales. Si tu ex piensa que cuando haga así volverá contigo, nunca va a volver. Porque ¿para qué va a volver tu ex contigo? Si sabe que tiene la libertad de experimentar con quien quiere y como quiera, porque tú siempre le esperarás. Así que no te regales. No estés detrás de tu ex diciéndole que le amas, hablándole cuando él quiere o ella quiere. Porque no te va a valorar. Tampoco halagues y te conviertas en un gusano. Bueno, no asocies jamás, creyendo que cuanto más bueno seas con tu ex, más te va a hablar. Porque normalmente es lo contrario. A ver, no tienes que ser malo, pero sí que tienes que valorarte. Cuanto más te valores, más vas a atraer a tu ex. Valorarte significa que no puede ser que tu ex te hable y corras a responderle ilusionado y diciéndole lo guapo que está. Si haces eso, no le recuperarás en la vida. Ahora, tu valor depende de lo que cuesta estar contigo, más lo que siente al estar contigo. Lo que cuesta estar contigo dependerá del estilo de vida que tengas y el caso que le hagas. No es lo mismo no tener trabajo ni amigos ni estar en tu casa esperando que tu ex te hable que tener trabajo, amigos, una gran vida social y que tus redes sociales lo reflejen. Eso aumenta mucho tu valor. Tu ex sabe que tiene competencia, sabe que tienes vida y eso hace que te asigne mayor valor. Y lo que siente al estar contigo dependerá de lo que le haces sentir a tu ex estando contigo. Si le hablas a tu ex, hola, ¿qué te cuentas? Que yo he tenido algún cliente que me pasaba una llamada con su ex y era hola, viento. Y que su ex tardaba 10 minutos en responderle porque estaba haciendo otras cosas. No me hagáis eso. Para aburrir a vuestros ex, ni le llaméis ni le contactéis. Vuestro ex a vuestro lado, hablando como sea, se tiene que sentir bien. Así que si no tienes nada interesante que decir, mejor no digas nada. Busca historias que contar. A ver, esto es pareja. Se presupone que, hombre, al menos algo la conoces. Así que busca temas de conversación que le encanten. Que le gusta la equitación, lee tu libro del tema y así tendrás tema de conversación. Tu ex, por ejemplo, tiene un mejor amigo con el que puede hablar horas sin parar. Pregúntate, ¿sobre qué hablan? Intenta reproducir esa sensación un poco. Si tu ex habla contigo horas sin parar y conecta emocionalmente de verdad, se va a sentir enamorado de ti y va a volver. Es lo más importante a la hora de recuperar a un ex. Que le hagáis sentir esas mariposas en el estómago. Nunca esperes que tu ex vuelva por un sentimiento del pasado que nunca fue lo suficientemente fuerte como para que no te dejara. Porque muchos esperáis que un ex vuelva solo pensando en la melancolía del pasado cuando precisamente el pasado es lo que ha hecho que no quiera estar contigo. Que tu ex pense, joder, para seguir viviendo en esta mierda con esta persona prefiero estar solo y pumba, te deja. Y tú esperas que el mismo sentimiento le produzca el efecto contrario. Einstein dijo que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes era una locura. Yo no quiero que te comportes como un loco. Si quieres que tu ex vuelva, tienes que trabajar tú, hacerlo tú. No esperar que porque a ti te conviene suceda. Mira, a mí también me conviene que me caiga un Ferrari acá al lado y no va a pasar en la vida a no ser que yo trabaje como un descosido hasta que me lo pueda permitir. Si quieres que las cosas sucedan, haz que sucedan. Gánate tu destino. O si no, serás otro tonto que va allí pensando que el universo le tiene que dar las cosas y se pasa 60 años sin conseguir absolutamente nada con su vida. ¿Quieres que tu ex vuelva contigo? Vale. Entonces, enamora a tu ex y lamentará tanto haberte perdido que volverá como loco contigo. Si quieres saber qué estrategias hay para que tu ex se enamore de ti, cómo conversar, conectar, cómo hacer todo esto, pues que sepas que en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex a lo largo de 8 horas que dura el audiocurso, te lo enseño todo, pero bien explicado y paso a paso. Cómpralo en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte porque así verás más consejos que te enseñarán a recuperar a tu ex. y espero de corazón que le recuperes y seas muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!